La información de último momento, Bahía Blanca, 30 de mayo, TELAM. Aviones superetandar de la aviación naval atacaron al portaaviones invencible de la Armada Británica, al cual impactaron con un misil Exocet, según indicó una fuente naval en Puerto Belgrano. La información añade que tras el impacto del misil hicieron una pasada aviones A4Q de la Fuerza Aeronaval que también arrojaron sus bombas sobre la nave inglesa. Según el testimonio de los pilotos, indicó la fuente de la Armada, una densa humareda se elevaba desde la nave del Reino Unido tras el ataque. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Tiene un balón! ¡Tiene un balón! ¡Diota refuerza! ¡Tiene un balón a 41, ahí clarito! ¡Tiene un balón! ¡Vamos atrás a la acuña, ¿verdad? ¡Está lo movido, ¿verdad? ¡Losvidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!